Si hubo un programa que haya formado parte de mis últimos años de infancia y parte de mi adolescencia ese fue sin lugar a dudas 100% lucha un día navegando por la web recordando a que el programa viendo alguna que otra pelea me encontré con un link que alguien había dejado en un grupo cerrado de facebook sobre lucha libre profesional un link que según la persona que lo subió por ahí era de un programa perdido que cuando se emitió generó muchísima polémica y traumó a quienes lo presenciaron de cerca abrí el link descargue el vídeo lo abrí y ocurría lo siguiente estaban dos peleadores en el estudio estadio de telefe por un lado se ubicaba el brasilero rey de la capoeira torival santos por el otro lado el despreciable guerrero escocés max floyd se empezaron a dar con todo hasta que aparecieron tito moran tortícolis y el teniente murphy a ayudar al escocés usar objetos era algo que iba en contra del reglamento pero también algo muy habitual el problema era que los malos usaron objetos contundentes y también otros cortantes para intentar herir de muerte a dorival por suerte para el brazuca llegaron vicente villoni un sambe tutu y hip hop men a socorrerlo luego las voces de eduardo usni y osvaldo principi la famosa dupla olímpica del programa se habían extinguido es decir dejaron de hablar y ni siquiera estaban en sus lugares o sea desaparecieron como por arte de magia y para el colmo la música se había cortado hubo una parte que fue cortada y editada ya que de golpe se mostraban algunos objetos en el ring y estaban donival y mac floyd sangrando y dándose con todo mientras que fuera del cuadrilátero se hacían los cuerpos de quienes venían a ayudar a ambos luchadores el brasilero se valió de lo que había en el ring para atacar al escocés todo era muy gráfico no era actuado como se suponía que tenía que ser de esta forma dorival le ganaba a un mac floyd herido de muerte lo curioso fue que aparecieron imágenes del árbitro cornadis levantándole la mano al luchador brazuca en algunas se lo veía el rey de la capoeira con ojos rojos dejándose ver muchísima malicia en él de repente apareció otra imagen suya pero más macabra donde se lo veía sin ojos y con mucha sangre en su cara me pegué un susto terrible y la computadora se cortó cuando lo volví a aprender y busqué el vídeo en la carpeta de descargas el mismo ya no estaba ahí y